Se viene un Evoque verde-amarelo. A pesar del mal momento del mercado automotor en Brasil, la británica Land Rover anunció que hará su modelo Evoque en ese país, en el estado de Río de Janeiro. Tendrá motor 2.0 turbo de 240 caballos y estará listo el año que viene, pero solo para el mercado interno brasileño.